¿Cómo funciona la inteligencia cubana? Que les sirvan de puente para conectar a los gobiernos que quieren tener cierta relación con el chavismo, con el chavismo indirectamente. Fíjense que cuando empiezan a pasar todo este tipo de sanciones y cuando empiezan a ocurrir todo este tipo de sentencias en las que al régimen se les convierte mucho más difícil conseguir los canales para poder manejar el dinero de manera legal y hacer las trampas que necesita triangular. Y de triangulación sabemos muchísimo los venezolanos. Se triangula en la economía y se triangula en la política. Yo estoy convencido totalmente de que la Mesa de la Unión Democrática es parte de esos puentes para realizar esas triangulaciones políticas, dando legitimidad a Maduro sin que sea directamente con un oficial del régimen de Maduro porque no tienen legitimidad en el exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!